Música Hoy vinimos a recorrer la obra de la nueva estación de emergencias San Fernando, del nuevo centro. Realmente estamos haciendo toda una reestructuración del área de emergencias, donde también vamos a incorporar dos nuevas ambulancias, además de nuevos profesionales. Es una obra muy importante que está ubicada dentro del predio, donde hace muy poco inauguramos el nuevo centro de atención primaria número 31. No hay nada más importante para nosotros que cada inversión que se hace en salud o en educación. Y en este último tiempo estamos agrandando el hospital San Galletano, con más de 40 camas de internación. Aparte estamos próximos a reinaugurar el sector de kinesiología en una nueva ubicación para volver a prestar un servicio vital para nuestra comunidad. Además, muy pronto también van a empezar obras en el hospital provincial Petona de Cordero, obra que va a ser en la primera etapa financiada por el gobierno provincial y en la segunda por el municipio, para que también el hospital provincial sea un orgullo y una bandera de San Fernando. El hospital está instalado acá en el medio de la ciudad, hace que la zona esté mejor cubierta, con cuatro ambulancias operativas, todas ellas son ambulancias UTIN, que están preparadas para la emergencia, de ser necesario por cualquier vecino nuestro de San Fernando. Se pueden comunicar al 0800-888-3633, las 24 horas, los 365 días, y vamos a estar acudiendo a su domicilio. El servicio lo estamos reacomodando, reestructurando con profesionales nuevos, con conducción nueva, y con un equipo que está acomodándose para la actividad necesaria en lo que es la emergencia. Gracias.